Agroparte Frost, a sus órdenes en carretera Romita Silao, kilómetro 1 y medio, donde encuentras llantas para autos, camionetas, camión, cuatrimotos, como filtros y aceites para maquinaria industrial y agrícola. Tenemos marcas de gran prestigio. Esperamos muy pronto tu visita. En Romita somos gente amable y trabajadora. Gracias por cooperar amigos de la Moenita. La Moenita Turra, 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 la mejor música del mundo. Gracias por ver el video. ¡A mi me llaman señorita cuncia porque la bailo con el corazón! Bailo la cuncia, también la ronda. Bailo moracha, también el son. Ritmo de puña a puña caliente. Esa es la música que bailo yo. La baila toda, toda la gente. Y todos los animos que yo. Y todos los amigos que yo. La baila toda, toda la gente. Y todos los amigos que yo. ¡A mi me llaman señorita cuncia porque la bailo con el corazón! Bailo la cuncia, también la ronda. Bailo moracha, también el son. Y todo el mundo que baile cuncia. Y que la baile con mucho sabor. Que desde México hasta Colombia. Todos bailamos de corazón. ¡A mi me llaman señorita cuncia. Y todos los bailamos de corazón. ¡A mi me llaman señorita cuncia. ¡A mi me llaman! ¡Gracias! Nos sintoniza allá en la calle Villa Gómez que dice yo apoyo a la morenita de Romita que Dios le siga dando licencia para seguir transmitiendo música bonita. Muchas gracias. Tenemos también el saludo para la señora Antonia Gutiérrez López. Nos sintoniza allá en la Campo Verde. Son las 10.30 minutos. Son Manuel Moreno Cabrera que también nos escucha allá por el barrio de San Buenaventura en la calle Coronado. Gusto y placer también en saludar a Angélica Adriana Ayala Guzmán allá en la colonia Cuauhtémoc. Saludos también para Juan Carlos Ayala Guzmán que también nos escucha en la Cuauhtémoc. Vamos a enviar saludos a Alma Citlaly Zabala Frausto que dice yo apoyo a la morenita. También mi hermana Vanessa Elizabeth Zabala. Escucha Radio La Morenita. Saludos también para el señor Francisco Javier Martínez Torres allá de la colonia Nueva Creación. Vamos a continuar con nuestra programación más sin antes. Agradecerles a todos ustedes que nos están apoyando para la adquisición de un nuevo equipo y para la licitación de la morenita. Saludos a la señora Marina Delgado González. Que nos escuchan por la calle Herrera. Gracias a todas las personas que ya han cooperado y pues que siguen cooperando con lo que puedan ahí estar a la condición en el puesto de revistas. Ahí lleguen y con confianza lo que puedan apoyar. Vámonos con música. Continuamos. Gracias por sintonizar Radio La Morenita. Tu radio. Con tu nuevo exigencia de Radio La Morenita. Tu radio. Llegando la mejor música del mundo. Saludos para la familia Huerta Redondo de la colonia La Perla. De parte de May Juan Huerta. Bueno, este saludo. Amigos de la colonia La Perla. La Perla. Cuando no estás conmigo. Desde lo siento morir. Licenciado. Licenciado. Ciencias de la cabeza. Dos. ¡Ey! El palacio de amor que te construí. Si tu dueño se opone. No lo podré destruir. Y verás vida mía. Ya nunca vas a sufrir. Con tu suegrito. Y veré. Con tu piel. Y un día. ¡Ups! ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Ey! 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 ¡Qué bien! ¡Pavor! Continúa en esa pelea de Radio La Morenita. ¡Ey! ¡Ué! ¡Ey! Fue una noche de cumbia, donde te conocí, desde entonces mi cielo, vives dentro de mí, aunque tú tengas dueño, solo te quiero a ti. Sé muy bien que es pecado, vivir así, pues los dos nos amamos, y podremos seguir, cuando no estás conmigo, te se lo siento morir. Fue una noche de cumbia, donde te conocí, si tu dueño se opone, no lo podrá destruir, y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir, y verás vida mía, ya nunca vas a sufrir, ¡Joy, joy, joyla! ¡Joy, joyla! ¡Joy, joyla! ¡Joyla! 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 ¿Este es el sonido? ¡Samoso! ¡Joyla! 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 Con el tiempo, entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos también contando, se habrá rodeado solo de necesidades falsas. Con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de vida pueden seguir lastimando a quien es, durante toda una vida. Con el tiempo aprendes que disculpar a quien lo hace, pero perdonar es solo de las más grandes. Con el tiempo aprendes que si has herido a un amigo pluramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios notificados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus términos en el hombre, porque el terreno del mañar es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o por su plaza que pasen, ocasionará que al fin no sea como esperabas. Con el tiempo, te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en el mes. Son las 10 con 40 minutos. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón. Decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo. Ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, solo con el tiempo, y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos. Para los que ya no estamos juntos, por todos los momentos buenos y malos que nos tocó viviría. Y a todos con ustedes.